El INAI no tiene el derecho ni la función delegada por el Estado para reconocer tierras a otros. La mayoría de los mapuches no se establecieron en ningún sitio específico de Argentina, lo que es útil para el RAM porque no teniendo un punto geográfico de referencia, invade cualquier lugar que declara sagrado de Chalacalván una joven bruja machi de López-Lauquén-Buencul. No lo hace porque el sitio estuvo habitado alguna vez por mapuche, sino porque se lo señala un dios cada vez más aficionado a tierras con alta plusvalía como las de Macardi, y el INAI concede sus reclamos. Betiana dijo en una entrevista, somos un pueblo preexistente al Estado argentino, el RAM no usa los territorios que ocupa para producir nada, son bases para asaltar lugares al daños y hacer negocios ilegales. No se sabe que produzcan algo en las zonas que ocupan, pero tienen autos de alta gama y un aparato que cuenta enormes cantidades de dinero, como es común con movimientos insurgentes de esta época, viven el contrabando, el chantaje, el secuestro, la ocupación de tierras, según la lógica de la antigua guerra de guerrillas, cuando se formaban territorios liberados para luego conectarlos y tomar un país. El Instituto Nacional de Ayuntos Indígenas, INAI, cumple la función de fundamentar la inexistente presencia de aborígenes, de presencia ancestral, para poder ceder tierras. Soy Rubén de Miján y hoy abordaremos esta parte, el primer capítulo. Muchas gracias. El INAI no tiene el derecho ni la función delegada por el Estado para reconocer tierras a otro. Quiero decirles, como abogada, que esta ley definitivamente ha logrado no garantizar los derechos de las comunidades verdaderamente indígenas, sino que lo que ha garantizado es la comisión de delitos, bajo un paraguas en el cual se encuentran protegidos todos aquellos que los cometen. Entonces, puntualicemos qué situación se da hoy en la República Argentina con esto, bajo el amparo, bajo la ayuda, la colaboración, con la asistencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dirigido actualmente por la doctora Magdalena Odarda, el cual ha, de alguna manera, acrecentado la creación de carpetas de supuestos pueblos originarios que permiten la usurpación de tierras, tanto de propiedad privada como tierras fiscales. La función del INAI no es otorgar tierras a las comunidades de pueblos originarios. La función del INAI es asistir a los pueblos indígenas para mejorar las condiciones de pobreza o de miseria en la que puedan estar. Entonces, no tienen derecho alguno al otorgamiento de tierras, no tienen la capacidad legal de sostener el cambio de propietarios en las tierras que están en litigio. Entonces, esto es importante puntualizarlo porque el INAI está avanzando sobre facultades que la ley no le delegó y sobre derechos que tampoco tiene. Yo ya en el Congreso he presentado pedidos de informes para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas justifique determinadas decisiones, pero estos temas no se tratan en el Congreso. Mira, ya desde hace varios años en Argentina, con la excusa de la presencia ancestral, que es un término bastante eufemístico, se le van otorgando tierras a distintas supuestas comunidades indígenas, la mayoría de ellas localizadas en la Patagonia. Las provincias en las que está ocurriendo esto cada vez más frecuentemente y que llega a los medios ocurre en Chubut, en Río Negro, ahora también en Mendoza, pero esto está pasando en todo el país. Es decir, bajo un supuesto derecho de pueblos originarios, se les otorgan tierras a distintas comunidades que acreditan haber estado en esos lugares desde hace, por ejemplo, 100 años, es decir, posteriores a la creación del Estado argentino. Este otorgamiento de tierras viola el derecho a la igualdad, que es un derecho que está en nuestra Constitución consagrado en el artículo 16, en la parte dogmática, es decir, la parte que no se puede reformular de nuestra Constitución. Y si bien el derecho de los pueblos indígenas a ser reconocidos en su reigambre cultural, en sus costumbres y demás, está también reconocido en la Constitución, esto ingresa a nuestro ordenamiento con la reforma del 94. Entonces, a partir de esa fecha, se les empiezan a dar cientos y miles de hectáreas a grupos que alegan ser indígenas. Y así nos encontramos con que ahora el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le ha otorgado 21.000 hectáreas en el sur de la provincia de Mendoza, más precisamente en San Rafael y en Malargue, a dos comunidades mapuches que alegan estar allí desde hace, bueno, muchos años, y entre comillas, en la zona están ancestralmente. Cada comunidad, sea mapuche o verdadera, no mapuche o de la etnia indígena que vos quieras, tiene que registrarse en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Allí tiene que ser una carpeta, la cual tiene que demostrar su condición de pueblo ancestral, y debe hacerse un estudio sociológico y antropológico de la existencia y de la pertenencia de esa gente a una determinada porción de tierra. Esto supuestamente se debiera haber terminado hace muchísimos años el relevamiento de cada una de estas comunidades. ¿Qué ha pasado? Esto está consagrado, está bajo el paraguas de una ley que ha sido prorrogada ya en cuatro oportunidades por el Congreso de la Nación. La última fue prorrogada en el 2021, yo no estaba en el Congreso en ese momento, y fue prorrogada por unanimidad. Y esta ley, que es la 2660, lo que consagra es que todo lo que son usurpaciones basadas en reclamos de tipo indigenista, quedan en un paraguas de protección. Es decir, no se los puede desalojar en tanto y en cuanto esté operando la construcción de su carpeta y de su documentación. Bueno, con esa situación en la cual las usurpaciones quedan como protegidas si no se los puede desalojar, han surgido infinidad de comunidades en los últimos 16 años. Infinidad. Entonces, una persona que alega que está hace más de 100 años en una determinada zona, basta que él abre una carpeta para que quede de alguna manera protegida en la usurpación. Entonces, lo que está pasando en Argentina es que a través de la comisión de delitos, como son las usurpaciones de tierras, se crea un derecho. En el sentido son tierras fiscales, pero hay tierras que se reclaman, que también incluso, no en el caso puntual de estas dos comunidades que estamos hablando, sino por ejemplo en Río Negro o en Chubut, son incluso de particulares. Entonces, ahí empugna todo una... En el fondo lo que está pasando aquí es que se está limitando y se está cuestionando el derecho de propiedad. O sea, si vos compraste un terreno, de pronto te surge una comunidad aborigen que alega estar ancestralmente en tus tierras y el Estado les respeta ese reclamo. No importa en qué lugar, no importa en qué lugar. De hecho, para tu audiencia, Eduardo, la realidad es que si creen que los mapuches están únicamente en la Patagonia, les comento que están sosteniendo reclamos hasta en el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, lugares a los que definitivamente no habían llegado. Es zona productiva, o sea, es una zona de importancia, además estratégica, porque es una zona primera en el sur de la provincia de Mendoza, tiene pasos internacionales y puntos de contacto con Chile. Los centros de esquí están cercanos, la zona de San Rafael y de Malargue es profundamente importante. Es profundamente importante. No solo desde los recursos, sino también desde lo estratégico, por el contacto con Chile. Y esto ocurre también en Neuquén. O sea, se está dando en todo el país, no solamente en el sur. En el norte también hay determinadas comunidades aborígenes que alegan estar en presencia desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en los Valles Calchaquíes, que es la zona productiva más rica del norte argentino. Entonces, y nos encontramos lo mismo con lugares cercanos o en Vaca Muerta, en Neuquén, donde supuestas comunidades mapuches, que nunca las comunidades mapuches vivieron toda su vida de la ganadería y de la agricultura, y de pronto aparecen en el medio de los yacimientos petrolíferos o gasíferos. De hecho, la mayoría de los diputados a estos temas los ven como temas que rompen lo políticamente incorrecto cuando uno sostiene estas posiciones que son las de protección de nuestra integridad territorial. Sí, claro. Por supuesto, uno le reconoce los derechos humanos a todo el mundo, pero también somos iguales ante la ley. Y si le vamos a conceder tierras a quien alega ser indígena simplemente porque la ha usurpado o porque está viviendo en la zona desde hace 100 años, entonces va a pasar lo mismo con otros que no tienen esa etnia indígena, pero que también se van a sentir habilitados a eso. Y entonces así, balcanizamos a Argentina y la empezamos a repartir. También me interesa puntualizar que estamos viendo en lo que sucede en la República Argentina con este tópico que está tratando el Foro Consenso Tucumán, estamos viendo la colisión entre derechos, es decir, la colisión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho de los pueblos supuestamente originarios. Esto hace que en las usurpaciones de tierras fiscales, pero principalmente en las de propiedad privada, es decir, en la de propietarios particulares como vos y yo, nos encontramos con que el título de propiedad en la República Argentina no vale absolutamente nada cuando se encuentra ante un tope como puede ser el reclamo de una comunidad originaria. Esto es una situación que el Estado argentino tiene que resolver porque se está creando un derecho a través de la comisión de delitos. Es decir, a través de una acción que viola la ley, se crea el derecho y el reclamo de una comunidad originaria. Y esto no puede ser tolerado por la simple situación, primero de que somos todos iguales ante la ley en un derecho que está consagrado por nuestra Constitución Nacional, pero aparte, porque si no es la ley del más fuerte, es la ley de aquel que viene, se impone, toma tu tierra, ejerce actos de violencia, destruye tu trabajo en tu propiedad privada y luego el Estado lo ampara a través de la ley 26.160 y le otorga la posibilidad de que siga reclamando con la protección del Estado y además con la desidia y la demora que tiene la justicia, que este derecho se siga perpetuando en el tiempo. Y esta situación ha crecido desde el 2006, que es el momento en que se promulga esta ley, hasta la actualidad. Es decir, quiero puntualizar, no es que ha mejorado la situación de los pueblos originarios, es que se han creado como gotas de lluvia un montón de reclamos sobre propiedades privadas y fiscales que no existían antes del 2006. No había, al momento de los hechos que hoy se están reclamando, no había pueblos originarios. Por esa razón, aquellos que reclaman no hablan el idioma de la comunidad a la que alegan pertenecer, no viven bajo sus costumbres y no tienen ningún tipo de tradición ancestral para demostrar. Entonces las carpetas que se sostienen de distintas comunidades de pueblos originarios están basadas exclusivamente en la alegación y en decir yo pertenezco al pueblo originario, pero no en una cuestión basada en los hechos, en la historia y, de última, en el derecho, que es lo que estamos discutiendo acá también. Esta situación se da en todo el país. Obviamente tiene un epicentro más conocido en lo que está ocurriendo en el sur argentino y por esa razón hay que estar atentos a lo que está ocurriendo porque los antecedentes que se dan con aparentemente mayor violencia en el sur argentino también están ocurriendo en el norte de nuestro país. De nuevo, el INAI no tiene el derecho ni la función delegada por el Estado para reconocer tierras a otros. Entonces están avanzando sobre funciones que el Estado no les delegó y que violan los derechos humanos de aquellos que son propietarios de las tierras, pero también de todos los argentinos cuando son tierras fiscales. Funcionarios del Estado están implicados en estos hechos. En el caso del sur tenemos a Pilquimán asistiendo a los mapuches que en el loft Laskenwinculmapu toman Villa Mascardi. Pero también tenemos a funcionarios en el norte, como por ejemplo el hijo del titular del IPIS, que es el Instituto de Pueblos Indígenas de Salta, Héctor Fabián, que participó en tomas en Las Pailas. Entonces aquí hay una intencionalidad por parte del Estado también en sostener esta situación delincuencial. En síntesis, el Estado debe respetar el derecho a la propiedad privada, debe respetar la integridad territorial de nuestro país, pero principalmente debe respetar la igualdad ante la ley. Mire, eso la verdad no importa. ¿Sabe dónde veo más defraudación? En ver un grupo pagado por una ONG, como los mapuches. Mire, los salesianos fueron los primeros blancos que cruzaron del Pacífico por Chile hasta Neuquén y plantaron las manzanas. En sus escritos no existe la palabra mapuche. Ni en la campaña de Rosa, ni Perito Moreno, ni en la campaña de Roca, y se declararon la guerra a la Argentina, y ahora están pagados por una ONG que tiene su sede en Bristol, Inglaterra, en la calle Logia número 6. Parece que no están cachando, negro. No, 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 no. Gracias por ver el video.